Vamos a efectuar ahora la integral de 6x³ dividido por x-1 de x Bueno, voy a partir efectuando la división 6x³ dividido por x-1 ya que así como está, esto no hay ninguna cosa que pueda hacer, ni factorizar, ni simplificar así que vamos con la división Entonces, x por cuánto me da 6x³? Por 6x² 6x² por x, 6x³ 6x² por menos 1, menos 6x² Se resta, lo que implica entonces cambios de signos 6x³ menos 6x³ es 0 Y 6x², no tenemos con qué sumar, así que queda 6x² Ahora, x por cuánto me da 6x² por más 6x? 6x por x, 6x², 6x por menos 1, menos 6x y restar Cambiamos signos 6x² menos 6x² es 0 El 6x lo bajamos Y ahora decimos x por cuánto me da 6x? Por más 6 6 por x, 6x 6 por menos 1, menos 6 Restamos efectuando los cambios de signos correspondientes Esto es todo a 0 y aquí 6 que correspondería al resto de la división Por lo tanto, la expresión original nos va a quedar como La integral de 6x², estoy colocando el cociente que resultó de la división Agrica 2x² más 6x más 6x² más 6x más 6x y tenemos un resto de 6 Entonces, más 6 de resto de x-1 De x Y esta es la integral, entonces, que tenemos que efectuar Lo voy a hacer por acá. Va a ser igual a, el primero, 6 integral de x cuadrado de x, más 6 la integral de x de x, más 6 la integral de x, más, y el último término que es la integral de 6, dividido x menos 1, de x. Entonces, la integral de 6x cubo va a ser igual a 6 multiplicado por x elevado a 3, dividido 3, esto es la derivada de una potencia, más 6 por, aquí lo mismo, la derivada de la potencia, x cuadrado de exponente 1, más 1, 2, dividido 2, más 6, la integral de x es x, más, y por último, 6 por la integral de 1, dividido x menos 1, corresponde al logaritmo natural de x menos 1, más 6. Entonces, finalmente, efectuando las operaciones numéricas, 6 dividido 3, 2, entonces nos queda 2x elevado a 3, más 6 dividido 2, que es 3, x elevado a 2, más 6x, y más 6, logaritmo natural, logaritmo neperiano de x menos 1, más 6. Sí.